Vamos al contacto con Mariana Romero. ¿Cómo está Mariana? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Muy bien, porque tenemos una buena noticia para dar. Tal como habían anticipado ustedes, ha bajado el precio de la carne. Lo que nos están diciendo, nosotros ya estamos en la carnicería de La Prida y San Juan, en La Carlota, es que bajó un promedio aproximado de 400 pesos por kilo. Vamos a dar vuelta a la cámara para ver un poco el listado de precios. Hay precios, hay cortas que siguen siendo muy caros, como el lomo, como el filet, pero después hay otros que están realmente un poco más accesibles, como la costeleta de cerdo, el pollo también ha bajado, la molida, bueno, el duro. Pero como yo en realidad no soy muy buena ama de casa, eso le tengo que confesar, nosotros vamos a charlar con el que sabe acá, Ariel, ¿no? Sí. Ahí justo llegó una clienta. Ariel, mira, te voy a pedir que te pongas acá, acá porque me tapa la balanza. Sí. Bueno, Ariel, contame, ¿es verdad que bajó el precio de la carne? Sí, sí, bajó un 400 pesos más o menos por corte. Lo sabíamos tener en 5.000 pesos, llegó a 5.650, enlazado, según los cortes. Escuchame, a mí lo que me dicen desde el sector es que bajó, porque después de la devaluación del 22%, estaba demasiado cara y había bajado mucho el consumo, venía menos gente. Sí, sí, se notó mucho. Ajá. Sí, así que ahora, bueno, estamos repuntando un poquito con la vaca. Ajá. ¿Cuándo bajó la semana pasada? Sí, hace unos 10, 15 días bajó ya. Ajá. 20 años de carnicero, ¿es normal que bajen los precios? ¿Viste muchas veces que bajen los precios? No, no, nunca, nunca, en Tucumán nunca. ¿Tiene que ser grave entonces la crisis de consumo para que retrocedan en los precios? Sí, sí, fue muy grave, por eso bajaron un poco. ¿Qué es lo mejor para el asado? Las costillas, tener costillas, tener vacío, tener una falda también. ¿Qué es la carne, la raza Averdín Angus que traen acá? Porque es un poquito más cara, pero es de mayor calidad, ¿verdad? Es la mejor. Ajá. Sí, es la mejor calidad que tenemos nosotros acá en Tucumán, así que nosotros trabajamos con eso nomás. Por eso es un poquito más carita la carne. Perfecto, entonces. Vendemos la calidad, la mejor calidad, así que. Se dedican a la calidad, digamos. Sí, en la calidad, siempre vas a la Carlota en la calidad. Bueno. Perfecto, entonces está volviendo la gente acá a comprar carne. Miren lo que habrá pasado, que eso es lo que también me decía la encargada del lugar, que les habían bajado mucho las ventas en general de carne. Pese a que la verdura también está cara, pero se había resentido el consumo de carne. Y por eso dio marcha atrás en plena inflación una baja. Acá dice que todavía no han calculado el porcentaje, pero es más o menos del kilo o 400 pesos menos. ¿Cómo estás? Álvaro, soy amiga. Álvaro, sí. Y el asado del fin de semana, que es un clásico, también se había visto resentido, digamos, para consultar ahí, porque qué sé yo. Pero, no sé, capaz que dejaba de consumir carne a diario, pero al asado el domingo no lo sacrificaba, o capaz que sí. Le voy a preguntar a Ariel, dependiendo de las clases de sus clientes. Escuchalo, me preguntan desde el piso, Álvaro Auranes. Sí. ¿Todos los clientes dejaron de venir, o todo el consumo se resintió, o el asado siempre se mantiene? El asado siempre se mantiene, siempre se mantiene el asado, pero los clientes dejaron de venir, los diarios dejaron de venir un poco. ¿Qué es lo que bajó? ¿La molida, el puchero? Todo, todo en general, 400 pesos, 300 pesos. No, digo de los clientes que habían dejado de venir. Ah, sí, sí, los diarios dejaron de venir un poco. ¿Y el de asado? No, ellos siempre están los fines de semana. ¿El asado no bajó? Sí, no, no, muy poco, muy poco. Mirá vos, mirá vos lo que nos dice Álvaro Auranes. Tenés razón, gracias, Ariel. Él, eh... ¿Cómo? Los tucumanos somos del asado. Los tucumanos somos del asado, me dice Ariel. Él, bajó el cliente cotidiano, el diario que viene a comprar para cocinar, pero no cayó la venta de asado. Qué olfato, Álvaro, eh. Así es, Mariana, querida. Y una última cosa, si no es un abuso, molestarla para consultar. O sea, la gente sigue yendo a comprar por kilo, por medio kilo, o ahora está yendo a comprar por una cantidad específica de dinero. O sea, antes era, dame un kilo de milanesa, o dame, qué sé yo, un kilo de lomo. Y de pronto, con el aumento, ¿no? La gente empezó a ir y a decir, che, dame 500 pesos de esto, dame mil pesos de aquello. ¿Acá en Tucumán está siendo así también o no? Ahora, se lo acabamos de preguntar, Ariel, ¿cómo es? ¿Vienen por peso o vienen por plata? Y vienen por peso, porque sacamos las ofertas diarias nosotros a partir de kilos, así que siempre vienen a buscar las ofertas. ¿No te vienen a decir, dame mil pesos lo que me alcance de molida? Sí, también vienen, pero mayormente vienen por las ofertas que sacamos. Ah, o sea, ¿llaman la atención las ofertas? Sí, las ofertas que ponemos nosotros, para ayudar un poco a la inflación. Ah, bueno. Y también son estrategias, ¿eh? También son estrategias muy buenas de vento. Ustedes pueden ver que tienen las ofertas puestas acá. Y algunos que dicen... Es una carnicería bastante particular, está en pleno Barrio Norte, con carne de mucha calidad. Y algunos que dicen que Mariana tiene menos cocina, que te dicen, no, ahí está. Mariana está al tanto de todo. Mariana me quedé impactado, le da el saludo al amigo de parte mía, me quedé impactado en el volumen de ese tamal. ¿A cuánto está el tamal? A ver... ¿A cuánto está el tamal, Ariel? Nos están preguntando desde el piso. El tamal le sale 8.80. ¿Cada uno? Cada unidad es 8.80. ¿Qué grande es vos que tenés guantes? Mostrámelo. Sí, es grande el tamal, 8.80. ¿Con dos tenemos el almuerzo? Sí, sí, seguro, con dos vamos bien. ¿Son de elaboración de acá? Sí, son propios. Son buenísimos, sí. Grande, grande sí el tamal, ¿eh? Dos con eso y seguimos hasta la noche y terminamos con la banda 21 hoy, Mariana. Así que Mariana tiene hoy horario extendido. Dos felicitaciones para Mariana, la gran cobertura en el día de hoy en Ama de Casa estuvo en... Hizo el mediodía de América, Mariana. Empezó en Casa de Gobierno, pasó por la farmacia, hizo la solidaridad cerrando en la Carlota esta, ¿no es así? Sí, en la Carlota, exactamente. Bien. Mariana, completita. Un beso. Estoy para casarme, como dicen en mi familia. ¿Eh? Ya aprendió... Ah, no, la tenía esa. ¿Cuál Sol Pérez anuncia en forma exclusiva el casamiento Mariana Romero? Así es. Cuando alguien va a lograr mis dotes de Ama de Casa. Ah, no lo tenía. Ni siquiera el nombre de pila podemos filtrar por ahora, ¿no es? ¿Quién tiene la exclusiva? ¿Sangre Fría? No, chicos, era una broma. Nadie valora mis dotes de Ama de Casa por el momento. Bien. Mariana, querida, un beso. Que esté bien el día. Gracias, igualmente. Chau, hasta luego.